Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Cuatro años después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora se dignó bajar a la tierra para confirmar de un modo estupendo la declaración del Papa Pío IX. Fue en Lourdes, en Francia, que Nuestra Señora se apareció repetidas veces a una inocente niña, Bernadette Subiru, a la cual en la última aparición le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Quien refiere el siguiente episodio no es ningún devoto, ni siquiera es un buen cristiano. Este hombre escribe, cuando ya se hablaba mucho de las apariciones de Lourdes, me encontraba en Cauteré, en mi pueblo, que está junto a Lourdes, más para distraerme que para curarme. Encontré gracioso el escuchar que la Virgen sonreía para Bernadette y resolví ir a Lourdes para verle a la vidente y sorprenderla en la mentira. Me fui para la casa de su familia, la familia Subiru, y encontré a Bernadette, sentada a la puerta, cosiendo unas medias. Me pareció su rostro bastante vulgar. Presentaba señales de una enfermedad crónica, a la par que se le notaba mucha dulzura. A instancias mías, me contó las apariciones con toda una simplicidad y con convicción. Le pregunté, ¿es verdad que la Virgen te sonrió? Ella dijo, sí, me sonrió. Le pregunté, ¿y cómo sonreía? Contestó, ahí esta niña, Bernadette, me miró con un aire de espanto y me dijo, pero señor, sería necesario ser ciudadano del cielo para repetir aquella sonrisa. Ahí le dije, ¿y no podrías repetir esa sonrisa para mí? Soy incrédulo y no creo en estas apariciones. El rostro de Bernadette se volvió triste y severo. Y ella me dijo, ¿entonces usted cree que yo le miento? Ahí me sentí vencido. No, aquella niña tan cándida no podría mentir. Le iba a pedir disculpas cuando ella me dijo esto. Bien, si usted es un pecador, intentaré imitar la sonrisa de Nuestra Señora. Ahí la niña se levantó lentamente, juntó sus manos y un reflejo celestial iluminó su rostro. Una sonrisa divina que jamás vi en labios de ningún mortal encantó mis ojos. Sonreía aún cuando caí de rodillas, vencido por la sonrisa de la Inmaculada en los labios de la dichosa Bernadette. Desde aquel día nunca más se quitó de mi imaginación aquella sonrisa divina. Se pasaron muchos años y el recuerdo me hace derramar muchas lágrimas, ya que hace algún tiempo atrás perdí a mi esposa y a mis dos hijas. Cuando recuerdo esa sonrisa que vi, me parece estar solo en el mundo y vivo de esa sonrisa de la Virgen, a pesar del dolor de haber perdido a mi familia. Impresionante cómo Nuestra Señora quiso sonreír a través de Santa Bernadette. La sonrisa de los santos, qué cosa extraordinaria. La seriedad de los santos es algo extraordinario. Es el reflejo de la sonrisa de Dios, de la seriedad de Dios. Y esto logró la conversión de un pecador. Cuántos santos apenas con gestos obraban conversiones en personas muy pecadoras o muy tibias. En este caso, este incrédulo se convirtió con la sonrisa de Nuestra Señora, reflejada en el rostro de Santa Bernadette Subirú. Pidamosle a Nuestra Señora su bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.